Huellas Soñé que caminaba por una playa larga con el Señor y en el cielo se iban reflejando escenas de mi vida pasada En cada una de ellas veía siempre huellas de dos personas sobre la arena unas eran las mías y las otras las del Señor Cuando se reflejó la última escena de mi vida miré hacia atrás Noté que en muchas ocasiones a través del sendero de mi vida había solo un par de huellas y también noté que eso sucedía durante las épocas y momentos más tristes y dolorosos de mi vida Me pregunté al Señor el porqué de aquello Señor, Tú me dijiste que una vez que yo hubiera decidido seguirte siempre estarías a mi lado en el camino pero he notado que cuando yo más sufría solo había un par de huellas y no entiendo por qué por qué me abandonaste cuando más te necesitaba El Señor me respondió Hijo amado Yo nunca te abandonaría en tus tiempos de prueba y sufrimiento Cuando tú has visto solo un par de huellas era que yo te cargaba en mis brazos En pensamiento de color te deseamos un hermoso día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!